esta próxima es la Behave se espera de ver Kamehaku Mira, gracias me puedes dar el Kamehaku este era el SEDILLO no es que les trajo Kamehaku te voy a visitar y no me voy a visitar Y no, es que no me voy a visitar Vamos a hacer las últimas dos y nos vamos para el Destiny, por lo menos yo. Voy a por un pasico y por que algo va a ir. ¡Suscríbete al canal! Sí ¿En serio? Qué cutre, ¿no? Encima la ponen repetida, los pringados Joder ¿Ya? Porque ahí también sale que lo mismo Lo vais a decir de DLC, macho ¡Mucho! 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 Billy Billy Mucho si ¿Qué da? ¿cé te bien? ¡Mucho! Tu vas a ver No te Jackie ¿Te estás ver? Está aquí ¿Qué? ¿No? ¡Esto es bueno! Coño, llevó con tercera Van reviviendo, tío Seguro que viene en cuarta, ¿qué te juegas? Y luego de cuarta en dios Primero viene en cuarta, ¿no? Digo yo Ah, no Y viene normal Bueno, super guerrero Llega Coño, llevó con cuarta, mira Bueno, esta emisión no le está guapa ¿Qué? ¿Que estoy bueno llevó con cuarta? Si no estoy dando yo Menos mal que somos tres ahora, ¿eh? Si no Qué cabrón, cuánta resistencia tiene el cabrón, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Ya está, ¿no? Sí Faltan cuartas, mira ahí está Me imagino que vendrán en Super Saiyan Dios los dos robos O igual eso es el aviso ¿Qué? 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 Supongo que el aviso vendrán en dios Ah, no Es un aviso Es un aviso ¿Quién vendrá en el aviso? En el aviso vendrá Jacob, ya verás que te juega ¿Qué? 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 Porque tiene un montón Tiene un montón de resistencia, tío Tiene un montón de resistencia, que son Examples Si no hace algo también más,", si, entonces Es divertido. ¿Has hecho un entrenamiento? ¿Es un poco mal? Joder, ¿no? Habilidad, mira. Habilidad, mira. Habilidad, mira. Nada, ni aviso ni nada. Puede que simplemente seas idiota. Una maceta. Oh, habilidad especial. Destello de choque de super Dios. Bueno, no es lo que se hace. Habilidad, la brota, la brota, la brota, la brota. No es lo que se hace. Habilidad especial. Y el vaso final. Farmeamos un momento la del Freezer A ver si nos da... Hacemos la última Y farmeamos la del Freezer A ver, que yo quiero probarla con mi personaje Bueno, todavía queda más de media hora para las 10 Festival del Gran Simio Sí También Pues ya lo mataré yo, no te preocupes La agarrabas de la cola y le quitas un montón de resistencia Pues supongo que estará un mono en cada lado, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Ah, mira, está el Janser aquí conmigo Hola Ahí, 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 ahí Bonito ¿Dónde está la cola? ¿Dónde está la cola? La colita Que tienes que quitarle la resistencia Cogele de la cola El cogele de la cola le quitas la barra de la res Esto luego le das con el King Coño Espera, ahora ¿Ves? Lo matas de un golpe casi Este ya está muerto Es más fuerte Es más fuerte pero si la agarras de la cola lo matas rápido, hombre A ver, ¿dónde coño está el portal? ¿Dónde está el portal? Ahora Preparate tu el King Que le cojo yo del rabo ¿Dónde está? ¿Eh, cabrón? Vale, ya está Espérate que le quita la resistencia No puedo cogerle del rabo ahora Ahora ¿Eh? Cabrón, ven aquí Ahora, ya está ¿Qué ha pasado? Le iba a cogerle del rabo y se ha quedado como bubeado Mira, va, dale, va Ya, ¿dónde está el otro? Sitio de aterrizaje aquí Sí, espérate que me voy a cargar Cuando no tenga resistencia le tiras aquí Cuando no tenga resistencia le tiras aquí, Gonzalo Yo le quito la resistencia Pero cuando se le haya quitado toda No cuando le quede un poquito Porque tú lo has atacado cuando le quedaba un poquillo Ya, mira Espera, ¿eh? Pégale Pégale físico hasta que le quite toda la barra de ti Ah, hijo de puta Ahora me ha enganchado con la cola y me ha tirado Cabrón Mira aquí, cabrón Maricón Ah, ya me tiras Le cojo de la cola y me tiras, cabrón Ahora Venga, pégale un poco y tirad aquí Vale, dale, dale ¿Ves? Si le quita la resistencia es fácil El chico, ya verás El aviso